Quiero cantar Quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar Quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré Porque la quiero No sé por qué Si me ha demostrado desprecia y traición Porque la quiero No sé por qué Si me ha demostrado desprecia y traición Por eso a mí yo quiero beber Quiero cantar Por no llorar Por eso a mí yo quiero beber Quiero cantar Por no llorar Quiero cantar Quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar Quiero cantar Quiero beber Quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré Quiero olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor Quiero olvidarme de un gran dolor Que fácilmente olvidaré ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición Por eso a mí yo quiero beber, quiero cantar por no llorar Por eso a mí yo quiero beber, quiero cantar por no llorar Por eso a mí yo quiero beber, quiero cantar por no llorar